Solo quien sabe de fútbol sabe que él era un depredador, cual felino, cauteloso, preciso, encarador y sagaz. Intimidante como pocos, parecía que como con la mirada ya asustaba a los defensas, de esos delanteros exquisitos que no nacen muy seguido, pues a su talento le sumaba una garra impresionante que le provocaba no dar por perdido ni un solo balón. Iba hasta las últimas consecuencias a cada jugada. Aunque hacía magia con el balón no era una bruja, aunque le decían cachabacha porque se parecía a una, pues su cabellera y los moños que se ponía lo hacían ver como la caricatura. El charrúa Diego Forlán fue un jugador descomunal que brilló en los clubes donde pasó y le dio a la selección uruguaya días de alegría a punta de emociones de gol. Aunque empezó jugando tenis y todo parecía apuntar a que no sería futbolista, pronto los genes de futbolero que llevaba en la sangre se manifestaron para que cambiara de deporte. Y ¿cómo no hacerlo? Y su padre Pablo Forlán fue un exitoso en el gramado y su abuelo Juan Carlos Corazo fue el técnico de la selección uruguaya en el Mundial de 1962. Me dijo, estoy entre Boca e Independiente y después al final me dice, ya está, decí, tenés que ir a Independiente, hablé con el Bocha y ya está, la prueba para que vayas. En ese club adquirió su apodo, debutó el 25 de octubre del 97 y en enero del 2002 firmó para el Manchester United llegando como un deseo manifiesto del genio Sir Alex Ferguson. Ahí ganó la Premier 2002-2003 y la FA Cup 2003-2004. El 31 de agosto de 2004 llegaría un club donde se volvió ídolo, el Villarreal de España donde ganó el trofeo de Pichichi de la Liga y la bota de oro que compartió con el gran Thierry Henry, al anotar 25 goles durante la temporada 2004-2005. Forlán se consagró como el máximo goleador histórico del Villarreal con 59 goles. El 30 de junio de 2007 llegó al Atlético Madrid por 23 millones de euros. Ahí se convirtió en la época en el máximo goleador uruguayo de la Liga Española con 69 goles. En la temporada 2008-2009 nuevamente fue Pichichi y bota de oro y además fue reconocido como el mejor deportista uruguayo del año. En el Atlético logró posicionarse como ídolo también, ganando la UEFA Europa League y la Supercopa de Europa ante el Inter de Milán siendo el jugador clave para alcanzar esos trofeos. Luego de eso también pasó por clubes como el Inter de Milán, el Inter de Porto Alegre, el Cerezo Osaka, Peñarol y el Kitsch Sporting Club hasta llegar a su retiro profesional. Pero no podemos ir directo a su retiro sin mencionar sus logros en la selección uruguaya. 112 partidos y 36 goles. Fue el Balón de Oro del Mundial 2010. Además fue pieza clave para que Uruguay gane la Copa América de 2011, anotando dos de los tres goles en la final ante Paraguay. Cachabacha fue un delantero gigante, humilde, que hacía su trabajo y lo hacía muy bien hecho. Uruguay es experto en producir goleadores. Suárez, Cavani y Forlán son ejemplos grandísimos de la grandeza de sus delanteros. ¿Tú recuerdas haber visto jugar a Diego Forlán? ¿Te parece que era mejor que Luis Suárez o Edinson Cavani? Debate eso en los comentarios para llegar a una conclusión. Deja tu like, comparte este video, suscríbete y activa la campana en YouTube y síguenos activando las notificaciones en Facebook. ¡Hasta la próxima, futboleros!